Como un rayo de sol, cada día brilla nuevo Como un rayo de sol, cada día brilla nuevo Así también la vida, hay que vivir sin miedo Así también la vida, hay que vivir sin miedo Damos gracia cada día, por la magia y la alegría Cada instante que vivimos es un regalo divino Los amigos y familia nos llenan de amor sincero Los amigos y familia nos llenan de amor sincero En cada pequeño gesto encontramos lo bello En cada pequeño gesto encontramos lo bello Pase lo que pase, siempre hay una razón para sonreír y darme Sigamos soñando con alegría en el alma Aunque el mundo sea duro, sigamos con calma Porque la vida es un viaje lleno de sorpresas Cada día una oportunidad para bajar nuestras piernas En la brisa del mar encontremos la paz Y en el cielo azul nuestra alma se complace ¡Suscríbete! 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 Con el viento susurrando secretos de amor Vivimos y reímos sin ningún temor Tomados en la mano, caminamos sin prisa El sol nos acaricia, la vida es pura risa Encontramos en el camino luz y melodía Recordándonos siempre que vale la pena esta vida Cada paso, cada huella es parte del destino En cada rincón del mundo hay un amor divino Como un rayo de sol, cada día brilla nuevo Como un rayo de sol, cada día brilla nuevo Así también la vida, hay que vivir sin miedo Así también la vida, hay que vivir sin miedo Damos gracia cada día, por la magia y la alegría Cada instante que vivimos es un regalo divino Los amigos y familia nos llenan de amor sincero Los amigos y familia nos llenan de amor sincero En cada pequeño gesto En cada pequeño gesto encontramos lo bello En cada pequeño gesto encontramos lo bello Pase lo que pase, siempre hay una razón Para sonreír y darnos Sigamos soñando con alegría Sigamos soñando con alegría en el alma Aunque el mundo sea duro Sigamos con calma Porque la vida es un viaje Lleno de sorpresas Lleno de sorpresas cada día Una oportunidad para bajar nuestras piernas En la brisa del mar encontremos la paz Y en el cielo azul nuestra alma se complace ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con cada amanecer tenemos un nuevo lienzo Para pintar con amor, vivir en el momento Los colores del cielo nos llenan de esperanza Y el latido del corazón nos marca la danza En cada paso que damos hay una historia que contar Y en cada sonrisa hay un milagro por celebrar En cada susurro del viento está la melodía Que nos dice que la vida es pura poesía Agradecemos siempre al Creador por cada nuevo día Y por cada risa, por cada fantasía La vida es bella, hermosa y valiosa Cada segundo cuenta, cada lágrima es gloriosa En los ojos de un niño, vemos el futuro Y en cada gesto simple, todo lo puro Las flores en primavera, nos muestran la bondad En cada nuevo amanecer, hay otra oportunidad Con el viento susurrando secretos de amor Vivimos y reímos sin ningún temor Como el río que fluye sin temor ni prisa Y ven brillos los ojos que casen marchita A pesar de las tormentas siempre sale el sol Cada lágrima derramada fortalece el corazón Un abrazo sincero cura cualquier herida Y una palabra de aliento nos devuelve la vida